¿Qué pasa chavales? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo cambiar el nombre de usuario de tu ordenador, de tu computador, o como le digas. Por ejemplo, algunos de vosotros tenéis el nombre de usuario, el nombre de la novia, la novia que te acaba de dejar, por ejemplo. Le damos así Windows L, y aquí por ejemplo, nos saldría aquí Sofía y Roberto, o David y Naigua, lo que sea, y en cambio, yo en cambio lo tengo como prueba, ¿sabes? Entonces, queremos cambiar eso, y no sabemos cómo cambiarlo. Venimos aquí a la opción E, aquí, y ponemos Ejecutar. Escribimos Ejecutar, ponemos Ejecutar, y aquí vamos a escribir, aquí tengo una chuleta, esto, lo que pone aquí. Yo ya lo voy a copiar, pero vosotros lo vais a escribir, o lo vais a copiar también, porque lo voy a dejar aquí debajo de los comentarios, y ahora le damos a Aceptar, y ahora me pide la contraseña, no me sé la contraseña, espérate. ¿Qué contraseña? Yo no tengo ninguna contraseña. Ah, sí, ya está. Eso, 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 eso. Que no la tengo con contraseña, ¿eh? Entonces, le damos aquí a Prueba, por ejemplo, y ahora le damos aquí a Propiedades, y aquí, por ejemplo, le vamos a poner el nuevo nombre Cuco que nos hemos inventado, pero yo para hacer una prueba simplemente voy a poner Pruebas J, por ejemplo. Y si queremos poner, pues, identificar el nombre completo, la descripción, ya cuando trabajemos en la red, pues lo podemos poner, simplemente para cambiar el nombre de cualquier cosa, pues lo aplicamos y ya. Le vamos a Aplicar, le vamos a Aceptar, y le vamos a Aceptar. Y ahora, para ver los resultados, espérate un momento, vengo aquí, le doy aquí, y todavía no me sale, pero, si me voy otra vez a Windows aquí, control L, no, 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 vale, voy a cerrar sesión. Voy aquí, y le voy a dar, aquí, y le voy a dar a Cerrar sesión. Y de esta forma, creo que sí, ya se me aplica lo que he puesto, y si no se me aplica, pues, volveré a hacer el tutorial. No, que no, que no voy a hacer de nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos ahí. Y aquí está, Prueba J. Y ahora le damos aquí a Iniciar. Como veis, ya ha cambiado, ya no pone el nombre de la ex, ni nada. Imagina, ahí inicia el ordenador, y ahí siempre el nombre de la ex, ahí, llorando. Bueno, estamos aquí. Y ahora vamos aquí, aquí, y como podéis ver, ya está cambiado el nombre por el que queríamos hacer. Y pues nada, chavales, eso es todo. Ya estaré subiendo otro tutorial.